Fundador de la Escuela de Terapia y Certificación Profesional en Integración Emocional, conferecista TEDx, ha formado a cientos de terapeutas en el mundo y ha ayudado a varios miles de personas en casi todos los países de habla hispana a superar sus problemas de autoestima, separaciones de pareja y salir de sus depresiones, ansiedad y dificultades. Hoy te presentamos a Shiba Gam, fundador de la Escuela de Terapia y Certificación Profesional en Integración Emocional. Hola, soy Shiba Gam y es un gusto para mí compartir contigo no solo lo que es mi trabajo, sino mi mayor pasión, ayudar a las personas a encontrar un estado de paz, bienestar y felicidad. En el año 2011 fui nombrado como Dharmacharya, el segundo oficial visible de la tradición budista Mahashriya a nivel mundial. Igualmente, soy suami hinduista, parecido a un obispo, pero del hinduismo. Y además, soy experto en cristianismo y en la Kábala, pero me gusta enseñar de manera no dogmática, es decir, sin vinculación religiosa. En el ámbito del crecimiento personal, soy terapeuta, formador de terapeuta y el fundador de la Escuela de Integración Emocional, donde ya hemos dado terapia a más de 6.000 personas de más de 45 países diferentes. Y hemos certificado a más de 1.000 terapeutas profesionales en integración emocional. Pero, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Te quiero compartir un poco de mi historia personal. De los 12 a los 14 años, viví una situación de bullying escolar muy, muy fuerte. Sufrí desde insultos, golpes, escupitajos y demás humillaciones a diario. Esto me dejó completamente traumatizado. Por muchos años, era incapaz de tener amigos, relaciones y mucho menos hablar en público por todo ese daño que había sufrido. Posteriormente, con 17 años, sin haberme recuperado de esta primera depresión y trauma, me vi sumergido en una nueva depresión. Eso hizo que con solo 18 años, para mí la vida era oscuridad, dolor. Y en ese momento, algo en mi interior dijo, no puede ser. La vida no puede ser solo sufrimiento. Tiene que haber una salida, una solución. Y fue así como empecé a buscar diferentes técnicas y terapias para yo sanar todo ese dolor. A esa edad, empecé a estudiar arquitectura en la universidad. Pero tanto me había gustado el mundo de la terapia, que además de tomarla para mi bienestar, me empecé a formar profesionalmente al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Tras trabajar unos años como arquitecto, toda la parte de la terapia y la espiritualidad me había cambiado tanto la vida. Me sentía tan feliz y en paz que decidí hacer un cambio radical de vida. Dejé atrás mi vida como arquitecto para dedicarme a ayudar y a enseñar a las personas que pueden superar cualquier trauma, depresión o dificultad que estén viviendo o que hayan vivido cuando tienes las herramientas y el acompañamiento necesario. Y es desde entonces, ya hace 17 años, que me dedico a guiar a quienes así lo desean, a lograr el estado de paz y bienestar que todos deseamos. Recuerdo cuando publiqué en YouTube uno de mis primeros videos, Eliminar depresión, tristeza y ansiedad. Fue un boom que ni yo me lo esperaba. Se posicionó como el video más visto sobre la depresión en el mundo de habla hispana con alrededor de 6 millones de vistas. Muchísimas personas me hicieron llegar sus agradecimientos por dicho video y a partir de ahí empezaron a llegarme más y más invitaciones para dar conferencias, seminarios, talleres y retiros en cada vez más países. Es así como ahora imparto estos eventos en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, México, España e incluso Dinamarca. Posteriormente, según las personas me fueron conociendo y disfrutando de mis enseñanzas, empezaron a decirme, Oye Shibagam, deberías escribir un libro para plasmar todas esas explicaciones y reflexiones. Y así fue. En agosto del 2020 publiqué mi primer libro, Un pequeño gran paso, el cual se convirtió en el libro más vendido de Amazon dentro de su temática en México por dos semanas consecutivas. Hoy me dirijo a ti para invitarte, para motivarte, para inspirarte, que no importa los problemas que hayas tenido, cuánto lo lleves intentando, cuánto tiempo lleves sufriendo, que tan profunda sea tu depresión, tu ruptura de corazón, tu soledad o tu ansiedad. Yo estuve en tu asiento y te digo, hay una solución si tú estás decidido, decidida a salir adelante y aplicar los ejercicios tal y como los enseño en mis vídeos y en mis clases. Lograr una vida de paz y alegría está a tu alcance y tanto mi equipo como yo estamos aquí para ayudarte a conseguirlo. ¡Gracias!